Las agencias de inteligencia en Bogotá tratan de establecer qué organizaciones delictivas con capacidad para atacar policías con armas automáticas desde vehículos en movimiento estarían detrás de los dos crímenes ocurridos en las últimas semanas. Hoy el alcalde de Bogotá ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con los responsables. El policía que cayó de la moto era el intendente Giovanni Patiño de 41 años, 21 de ellos dedicados a la institución, se desempeñaba como oficial de vigilancia en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. La madrugada de este miércoles realizaba labores de patrullaje y vigilancia en el occidente de la ciudad cuando ocurrieron los hechos. Una camioneta que fue hurtada, esa camioneta, hay unas grabaciones importantes, se le iba en una moto y desde la moto, perdón, desde el vehículo le dispararon a la moto. O pretendían realizar un registro a un vehículo que transitaba allí por estas calles, estos delincuentes inclusive sin bajar los vidrios del automotor disparan. La alcaldía de Bogotá ofreció 20 millones de pesos de recompensa a quien brinda información sobre los presuntos responsables del asesinato del intendente. Según las primeras investigaciones, los sospechosos dispararon desde el vehículo en varias oportunidades. Estamos ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa a las personas que nos den información que lleven a la captura de los responsables del asesinato. En lo que va corrido del año, cinco policías han sido asesinados en Bogotá.